Saludos camaradas, bienvenidos de vuelta aquí en el canal Playmoar. Antes de empezar el vídeo camaradas, os quisiera pedirles a ver si llegamos a los 100 likes en este vídeo. ¿Por qué estoy pidiendo like antes de empezar el vídeo? Porque al parecer ha cambiado el algoritmo de YouTube y han cambiado muchas cosas y al parecer las personas que, los canales que no tengan muchos likes y eso, al parecer le están quitando suscriptores, en fin, es un total desastre ahorita como está el YouTube. Pero bueno, al parecer que hay que trabajar como esté la marea, por así decirlo. Pero bueno, somos un barco y hay que ir como esté la marea. Así que bueno, de momento dependemos 100% de los likes y de los comentarios que nos coloquen. Así que se los agradecería muchísimo. En fin, empecemos con este vídeo. Vamos a probar el modo sandbox. Voy a compensar por la última vez que el vídeo salió mal. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Y aquí en el modo sandbox podemos elegir de qué manera podemos jugar este juego. Podemos elegir los oponentes y podemos elegir los nuestros, por supuesto. Pero lo especial es que podemos elegir qué oponentes nos va a tocar. Así que voy a leer los comentarios del último vídeo que fueron bastante elegantes. A ver, nos colocaron unos comentarios bastante buenos. Por ejemplo, el Rockstar dijo que juguemos con Asia. A ver, vamos a colocar una cosa. A ver, Asia, a ver qué más nos colocaron. NarutoKama, a ver, NarutoKama recomendó también con Asia. Y Arturo98 recomendó con Miss junto con Pablo HD. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar Asia contra Miss. A ver qué pasa. Ok, en Miss tenemos algo muy especial que podemos jugar con los candidatos que fueron de Estados Unidos. Que fue Hillary y Trump. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a colocar a Hillary y vamos a colocar a Trump contra los de Asia. Que va a parecer una guerra mundial esto. Pero bueno, es un poquito gracioso. Pero vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal. Ok, vamos a elegir lo mejor. Ya que Trump y Hillary pidan 2000 puntos cada uno. Vamos a que sean iguales de puntos a ver si podemos hacer algo. Así que voy a elegir aquí dos maestros ninja. Adelante dos samuráis. Porque ya sabemos que los samuráis son muy fuertes. Aguantan demasiado. También pegan demasiado. Así que tenemos de momento 2000 puntos. Espero que no lo esté diciendo mal. La verdad. Aunque karateka y taekwondo son dos técnicas diferentes. En fin, vamos a probar a ver qué tal. Detrás ninjas. Uy, este ejército va a estar fuerte. La verdad. Y de último vamos a colocar otro samurái. A ver, qué más, qué más, qué más. Y unos ninjas atrás. Para igualar. Uy, nos pasamos un poquito. Vamos a quitar un poquito aquí. Vamos a quitar. Uy, que no. Ahí, ahí. Y un taekwondo. Uy. Ah, sí, sí. Vamos a jugar así. A ver. Empezamos. A ver qué tal empieza. Ahí, vámonos. A ver. Uy, 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 uy. El Trump con dos metralletas a Hillary tirando correos. Para que no entienda el chiste de Hillary con los correos. Va a aparecer Hillary. Uy, soltó unos correos de secretos del gobierno o algo así. Al público o la hackearon. Algo así pasó. No sé, realmente en política no me quiero meter mucho, la verdad. Ok. Wow, los azules ganaron de manera increíble. Hillary y Trump, ¿en serio? Wow, contra Asia han ganado aquí, no puede ser. Ok, vamos a cambiar un poquito la estrategia. Vamos a quitar los taekwondo que parece que caen demasiado rápido. Y vamos a elegir más samuráis. Más samuráis. Yo de verdad he pensado que iba a ganar Asia, la verdad. Ahí. Ok. Un más samuráis que aguanten los golpes, los disparos, por así decirlo. Y quiero probar el carrito este. El carrito este. Vamos a quitar atrás un poquito aquí. Vamos a quitar este. Estos atrás. Los ninjas atrás. No, espérate. Y, bueno, sí voy a colocar un poquito de ninjas porque no puede ser que anden sin ninjas. Y un samurái aquí atrás. Esto es un samurái. Y esto fue... Samurái master. Ok. Esto es un samurái master que me había confundido. Ok. Empecemos otra vez. A ver qué tal. Uy, que la metralleta. Uy, uy, uy. ¿Cayeron ya? ¿Cayeron ya? ¿Qué? Miren, miren, miren. Las lanzas que caen ahí. Uy, uy, uy. El Trump ahí gritando. El Trump cayó. Ok. Queda la Hillary. La Hillary tirando correos. Y está tirando Shuriken. Una pelea de lanzamiento. Tú, 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 tú. Mira, miren cómo lanzan. Uy, miren cómo lanzan. T, 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 correos de Gmail contra... Oh, ganó Hillary. Uy, wow. Wow. Ok. Ya probamos el duelo aquí. Ok. Ok. Vamos a ver otros comentarios ahí rapidito. Juega con Napoleón. Dice Leo Weimer. Weimer. Espero que esté diciendo bien tu nombre, camarada. A ver qué tal. Con Napoleón. Ok. Aquí está Napoleón. Ok. Vamos a quitar un momento aquí. Contra los presidentes. A ver si gana Napoleón contra los presidentes. Porque, bueno, los presidentes, perdón, los políticos. Esto vamos a decir políticos y ya. Para no confundir. Vamos a colocar dos cañones atrás. Rodadores de barril. Que me dijeron. Nos comentaron ahí, ¿verdad? Dijeron que los del barril que parece que pegan bastante. A ver. Sí. Nos dijeron ahí en los comentarios que pegan bastante los de los barriles. A ver. Vamos a colocar barriles aquí, 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 barriles todo. ¡Sí, abonos! ¡Vamos! ¡Los barriles! Uy, uy, que explotan. Uy, que explotan. Uy, que explotan los barriles y tiran fuego. ¡Oh, guau! ¡Miren cómo se transformó el campo de batalla! ¡Un fuego entero! ¡Wow, increíble! ¡Vamos, explotan! ¡Hillary, mírala! Es que Hillary está muy poderosa. Ahí. ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio tirando correos ahí? ¡Oh, no! Puede ser. Vamos a probar una cosa nueva. ¿Vamos a quitar los barriles? No. ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, mejor, mejor. Tengo una mejor idea. En Napoleón, vamos a elegir puros barriles. Puros barriles. Puros barriles. No los voy a colocar tan alineados para que no sea así fuego lineal. Para que se fuerte un poquito aquí. Aquí, así. Aquí. Así. Aquí los lados. Y una de las escopetas lejos. ¡Empezamos! ¡Uy! Como he perdido los barriles. ¿Llegarán? ¿Llegarán? ¿No llegarán? No es que no llegan. Es que los correos de Hillary llegan. ¡Uy! Mira la metralleta de Strong. No puede ser. ¡Oh! ¡Qué masacre es esto! El de las escopetas se quedó atrás como que... ¡Ay, Dios mío! Voy a morir. ¡Ay, Dios mío! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir de un correo. ¡Uy! No tira bien de momento. El de... ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Los ojos se volvieron a X! ¡Ay, qué buena! Ok. Vamos a intentar otra cosa entonces. Otra cosa. Algo para terminar aquí. A ver que... Bueno, terminando. No, todavía no. Todavía falta camaradas. No se preocupen. Vamos a intentar con lo de Napoleón. Vamos a intentar puro cañones. Puros cañones. Aquí. Y otro aquí. ¡Vámonos! ¡Empezar! ¡Cañones! ¡Disparen! ¡Wow! El Trump salió volando. Ah, no. Se fue Hillary. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Vamos a ver los cañones. ¡Cañones ánimo! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! Pero está vivo todavía. ¡Vamos! Estos los cañones... ¡Uh! ¡Qué buena puntería le dio ahí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! ¡Doblé! ¡Doblé en el aire! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Doblé en el aire! ¡Doblé en el aire! Eso fue una buena puntería, la verdad. Los cañones... ¡Uy! No le hacen mucho daño, la verdad. ¡Uy! ¡Mira! ¡Ah! ¡Wow! Esta es una buena miniatura. Está así. ¡Wow! La verdad. Quedó para una buena miniatura. Ok. Vamos a cambiar los cañones. Ya como vimos que los cañones no funcionaron. A ver. ¡Uy! Por último un napoleón. Vamos a intentar puros musqueteros. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Empezamos! ¡Disparen! A ver. ¡Disparen! ¿Tarda mucho disparar o qué? ¡Uy! ¡Salimos volando! Pero ¿cuántas musqueteras han caído ya? Ok. ¡Se tardan en disparar! Ok. Porque tardan. Porque son balas de salva o algo así. No le... Menor musqueteras. Están ahí como que vamos a ganar la guerra. ¡Dun-dun-dun! ¡Uy! ¿Echan mucho para atrás? Los están echando mucho para atrás, la verdad. Pero... A ver. Hirari está... ¿Qué estás haciendo con el árbol, Hirari? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? Bueno. El trombo está siendo correlado y con disparos. Espera. ¿Y tú metrallitas, Trump? ¿Se quedó sin mitrallitas del Trump? Pero le da igual porque va así como que... Hay que recordar que este juego todavía está en alfa. O sea, ni siquiera beta alfa. O sea, está apenas en fase de construcción total. O sea, no... ¡Uy! Pero no le hace mucho daño, la verdad, porque sigue... ¡Uy! Pero los empujan mucho. Y Hirari se quedó aquí detrás del árbol. ¡Ah, no! Ya se recuperó. Ok, como estaba diciendo, este juego todavía está en fase alfa, así que los errores aquí son normales que pasen. Así que recientemente agregaron lo que dije en el anterior vídeo. Que agregaron apenas lo de la... Que se puede construir donde sea. O sea, se pueden... Perdón, que se puede ver donde... No sé, se colocan las unidades. Así que es más cómodo. La verdad, queda muchísimo mejor. Uy, troncayó. Uy, troncayó. Mirenlo, no, troncayó. Miradlo. ¡Oh, ganaron los bosqueteros! ¡Guau! Sí. Ok, definitivamente el equipo Napoleón, equipo campeón. Muy buena recomendación, la verdad. A ver. A ver, qué más, qué más, qué más, qué más hacemos aquí. Vamos a hacer... ¡Uh, verdad! Ahora vamos a hacer... A ver quién es más fuerte entre estos dos. A ver. Vamos a quitar esto. Quitamos a Hilary. Vamos a colocar a la parte Miss. Que a ver, Miss Hilary aquí. En esta parte. Uy, uy, uy. El debate presidencial. Uy, uy, uy. Tan, 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 tan. Vamos para allá. En 3, 2, 1. ¡Vámonos! Uy, uy, uy. Lo que dice el Trump. Vamos. Uy, Hilary está echando para atrás. Pero no tira mucho, la verdad. Le está tirando, pero no le pega mucho, la verdad. Uy, uy, uy. El Trump ahí con las metralletas. A ver. Uy, uy, uy. El Trump ganó. Uy, a ver. Vamos a probar otra vez. Vamos a probar otra vez. Otra vez. A ver. Porque esto es muy aleatorio, la verdad. A veces gana uno, a veces gana otro. Uy, uy, uy. Mira, mira, míralos. Míralos ahí. Uy, 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 uy. La gente está sentada en el suelo, tiran los correos ahí. Tirando los correos. Y mira el Trump ahí con las metralletas. ¡Wow! ¡Wow! El Trump ganó de una manera increíble. Es que también tiene dos metralletas. Dos M4, que es un M4. Si no, por favor, corregime abajo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, camaradas. La verdad, la verdad. Muchas gracias por apreciar este video. La verdad, se agradece de verdad los likes y los comentarios que nos coloquen. De verdad, nos ayudaría muchísimo. Ahora que ha cambiado el YouTube de una manera muy drástica. Muchos YouTubers están descontentos. Incluso PewDiePie comentó al respecto. Pero bueno, hasta aquí nos dejamos el video de hoy. Muchas gracias, camaradas. Y nos veremos en la próxima. Están suscritos si no lo están. ¡Hasta luego! Espero que les haya gustado este video. Si les gustó de verdad, no olviden darle la botoncita de like. Y si no están suscritos, suscríbanse. ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario. ¡Hasta luego!